Muy buenas noches, bienvenidos a Donosti Esporte en Radio Donosti, 98.5 en FM, en Teledonostia y también por supuesto en donostiesporte.com como todos los lunes, en este lunes un poquito más tarde y es que hemos estado pendientes en la radio y en donostiesporte.com de lo que ha acontecido en el estadio de Anoeta, de esa victoria 4 a 0 de la Real de los hombres de Philippe Montanier en el día de hoy, una victoria cómoda con los goles de Carlos Vela, también de Miquel González y del Chori Castro, ha estado repartido, al menos en el ámbito goleador, el partido para el conjunto Churi Urdin y con nuestro compañero David Juan Martiñena que también hemos vivido el partido en la radio y vamos a comentar lo que ha dado de sí en caliente este partido, uno de los partidos más cómodos que ha tenido la Real en los últimos tiempos, David. Pues sí, Gabón John de nuevo, partido cómodo, quizás solamente en el arranque de la segunda mitad que hemos visto como siempre el equipo un poquito más espeso, que le suele costar entrar en los partidos en los inicios de la segunda parte, ha atacado el rayo, ha tenido alguna ocasión, pero bueno, con el 3-0, desde luego con el gol de Miquel González, esa subida que en una jugada que inicia él desde banda derecha, posteriormente se suma al ataque y desde luego termina convirtiendo, pues yo creo que al rayo le ha hecho ya bajar los brazos, ese cambio de Paco Gémez en el descanso, quitando un lateral y poniendo un delantero, jugando con línea de tres, cambio muy arriesgado, no le ha salido bien, podría haber salido quizás mejor si hubiera metido el 2-1 y el partido hubiera cambiado y a partir de ahí la Real ha jugado cuesta abajo, a placer, 4-0, victoria muy cómoda, lo ha hecho muy bien la Real prácticamente durante todo el partido, quizás por poner algo en pero, un par de apuntes, vamos a decir negativos, que en algunos momentos ha faltado intensidad en la presión y que también en algunos momentos se ha visto excesivo nerviosismo de algunos jugadores, pues como el Chori, que quería marcar, se lo ha visto claramente cuando ha hecho el gesto del bombo, del embarazo y el propio Ifran, esas ganas que tiene también de agradar, pero bueno, en definitiva jugadores que no estaban siendo titulares, como Ifran, como Pardo, que ha hecho un partidazo otra vez el chaval, con un cambio de esquema de nuevo, no sé si ya obligado, porque después de ganar ante el Málaga fuera de casa a Philippe Montagnier, pues sin querer ese 4-3-3 que nos tenía acostumbrados, pues el equipo parece que juega más cómodo con un 4-2-3-1 y con Pardo y con Illarra en el centro del campo, la verdad es que yo creo que el equipo está más cómodo, hemos ganado ante un Málaga fuera de casa, un partido que creo que fuimos mejores que ellos y hoy hemos sido infinitamente superiores al Rayo Vallecano, cada uno que saque sus lecturas, yo no sé si con Markel Belgara también, junto a ellos el equipo podría haber jugado mejor o peor, pero yo he visto desde luego los mismos 11, exceptuando Claudio Bravo, que prácticamente ni lo hemos nombrado, ha tenido creo que una parada en la segunda mitad, un disparo de Pitti, desde luego que ha estado a punto de entrar y alguna ocasión más, pero bueno, muy puntual, e insisto que la Real desde luego ha cojo un partido fantástico y a ver si toma nota Philippe Montagnier, porque aquí cuando lo hemos dicho, es que ha puesto a esos porque tenía que ponerlos sí o sí el otro día, dieron resultado, afortunadamente los mantiene, tú decías antes en la radio que veremos lo hace el viernes, yo creo que sería desde luego hacerse el Arakiri, si los cambia, si no hay algún jugador que esté tocado y luego no le escapa de nada. Bueno, cuando la normalidad viene al equipo Turi-Urdin, pues Philippe Montagnier empieza a de alguna manera hacer distintas probaturas, yo lo he dicho fundamentalmente por eso, no por otra cosa. Bueno, lo de las probaturas es, quizás es cierto que hoy desde luego te plantas en una posición muy cómoda, ya mirando en mitad de la tabla, posición 9-10-11, en el noveno puesto, 16 puntos, 16 goles a favor, 16 en contra, nos ponemos a 3 puntos del Betis. No, no, 16 goles a favor y goles en contra, eso es. Te pones a 3 puntos de la UEFA y a 4 de la Champions de Levante, no es para lanzar cohetes ni mucho menos, pero ya empiezas a mirar, tienes que mirar arriba, aunque evidentemente el Depor, que es quien marca ahora mismo la zona de descenso, está con 10 puntos a 2 partidos y esto es muy claro, que vas para arriba, vas para abajo, ganas 2 partidos, te pones arriba, pierdes 2 partidos y vuelves a mirar a puestos de descenso. Pero bueno, yo creo que 2 partidos consecutivos, un siguiente partido en casa y como decíamos antes también, desde luego en el partido en directo, si ganas a Osasuna, desde luego son muchos partidos seguidos, ¿no? Lunes, viernes, recuperamos jugadores, importantísimo, a pesar de que tenga este once inicial que desde luego con jugadores como Markel, Zurutuza, Aguirreche, Griezmann, quién hubiera dicho, ¿no? Que el propio José Ángel, si me apura, si no está ni en la convocatoria, vaya 5 jugadores que podrían estar tranquilamente en el once inicial de la Real, ¿no? Equipo de garantías para afrontar la Liga y para afrontar también la vuelta de Copa, no nos olvidemos después de Osasuna, hablaba Filipe Montañer de una hazaña, ¿no? De que podía ser, yo creo que ahora vemos la H de hazaña y poco más, porque ante un segunda y con la Real jugando así, no voy a decir que el resultado desde luego tiene que ser victoria de la Real, pero yo creo que el equipo está muy confiado ahora, muchísimo más que hace un par de semanas para conseguir otros retos. ¿Tú crees que la Real le puede dar la vuelta? Esa eliminatoria de Copa, 2-0, recordemos en ese partido que se disputó en Córdoba hace apenas unas semanas. Pues por supuesto que sí, el Córdoba es noveno, es la misma posición de la Real, pero en segunda. Si tú no eres capaz de darle la vuelta a un 2-0 a un rival, desde luego en tu casa y tal y como está el equipo, no sé cuándo lo va a hacer, ¿no? Desde luego ayudaría mucho a la afición, por cierto. Otra vez hay que recordar 18.000 espectadores hoy en Anoeta. Un lunes, nueve y media. No es fácil, lunes, nueve y media. Y yo creo que pase lo que pase, domingo a las 12, llueve, truene, jarré, pues siempre hay ese mínimo de 18-19.000 espectadores en Anoeta, que es interesante. Justo antes leía una estadística que Anoeta creo que era el noveno o el décimo estadio de la Liga en porcentaje de ocupación y la verdad es que siempre hay esos fieles, mínimo 18-19. Es raro ver el partido que baja de 18.000 espectadores y a buen seguro, como comentaba también algún tuit y algún mensaje que he recibido, que se oía mucho a la afición en Anoeta. Se les ha oído muchísimo también en los cambios de Pardo y de Vela. Creo que haya estado inteligente Filipe Montanier. Creo que no sé si por fin empieza a hacer cosas un poco para mí con sentido común y desde luego con esos cambios se ha ganado en cierta manera la afición que les ha aplaudido, desde luego en pie a Vela, que ha sido yo creo que el triunfador con esos dos primeros goles que ha abierto la lata y Rubén Pardo, que para mí también ha vuelto a hacer otro partido de ensueño. Hombre, desde luego parece un partido muy favorable para los intereses de la Real. No hay más que ver las estadísticas después del partido. 12 corners a favor de la Real, 5 tan solo a favor del Rayo Vallecano o los remates a puerta. 26 remates a puerta de la Real y tan solo 7 remates a puerta del Rayo Vallecano. Las estadísticas lo dicen todo en un partido en el que tú has hablado de algún que otro nombre, Diego Ifran, que ha vuelto a ser titular en un partido con Filipe Montanier. Yo no recuerdo partidos en los que Diego Ifran haya sido dos partidos seguidos de forma consecutiva titular con Filipe Montanier, al menos en estas dos últimas temporadas. Y luego ha vuelto a hacer muy bien. Insisto que la semana pasada ante el Málaga tenía tantos lesionados Filipe Montanier que prácticamente parecía que era ese equipo el que podía poner. Yo tenía mis dudas incluso un par de horas antes del partido. Digo, ¿se atreverá a poner a Ifran o pondrá a Guirreche que llega tocado? Yo la verdad es que no las tenía todas conmigo. Sí creía que era partido para Pardo sí o sí. Y la verdad es que con esos cambios el equipo se le vio de otra manera. Ya esa ley no escrita en el fútbol, como decíamos antes en la retransmisión, es que si algo está funcionando no lo toques. Ganas al Málaga y lo haces bien. Vuelve a dejar a los mismos jugadores de campo con el cambio de Zubi Karay. Ha entrado bravo en el día de hoy y el equipo ha vuelto a responder de manera fantástica. Ha metido cuatro goles, ha podido meter seis, la portería cero. Es que no sé si se puede pedir más. Se han ganado un respeto estos jugadores. Se ha ganado un respeto Diego y Fran, que creo que ha vuelto a estar en muchas jugadas, ha demostrado su calidad, se ha ido por derecha, por izquierda. Ha disparado a portería, ha intentado muchos disparos, has dicho veintiséis. Igual habría que diferenciar veintiséis disparos no a portería. Son veintiséis disparos. A portería no habrán ido todos, evidentemente. Pero es que la Real ha chutado veintiséis veces. Que yo creo que no lo he visto eso en la Real ya en nuestra temporada. Habría que remontarse mucho tiempo atrás para un partido así. Ha sido un partido muy abierto y por eso yo creo que jugadores como Diego y Fran se han ganado el derecho porque se asocia muy fácil. Hay jugadores como Vela y Fran Chori, que insisto, a pesar de que a veces parecía un patio colegio que todos querían chutar, son jugadores que se entienden muy bien, con mucha calidad, con rapidez y la verdad es que la Real con ellos tres y con Xavi Prío, que también me ha gustado en el día de hoy, creo que desde luego con esa línea de tres y ese punta como y Fran con esa movilidad, gana muchísimos enteros. Me gusta mucho más el equipo con este 4-2-3-1, con estos jugadores. A pesar del riesgo de jugar así, depende que hay rivales. No es lo mismo jugar en casa ante el Rayo Vallecano que igual jugar fuera de casa pues ante el Barça, el Real Madrid, el Atlético, etc. Pero yo creo que la Real tiene que demostrarse a sí mismo que puede tener esa personalidad que estamos pidiendo. Ese equipo de, como solemos decir, de jugones y desde luego eso pasa porque estén los mejores en el campo y para mí Fran es uno de los mejores. Bueno, pues enseguida vamos a comentar lo que está diciendo ya Filipe Montanier en la rueda de prensa del estadio de Anoeta. Antes un consejo de nuestros amigos de Ventana Saratérmica, que además los vas a encontrar en el polígono Chorosharla, en la calle Burniola número 13, en Irún, teléfono 943-63-1796. Ventana Saratérmica, aquí en Donosti Sporta. Gracias. 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 Lo más valioso de una casa, las ventanas de Aratérmica. Vamos de vuelta aquí en Donosti Sport 98.5 en FM, en Radio Donosti, en Donostiasport.com y en Tele Donostia, analizando lo que ha dicho Filipe Montanier, lo que está diciendo en el estadio de Anoeta, rueda de prensa en directo, la cabeza fría y la misma actitud. Dice también que después de esta victoria el equipo no se puede ni mucho menos relajar y también que ha sido un partido completo. En cualquier caso, no cree que haya sido el mejor partido de la Real desde que él está al frente, recordemos, desde la pasada temporada, David. Bueno, eso de valorar un partido completo, yo creo que el equipo ha jugado bien, para mí, 70-80 minutos de buen fútbol. Quizás en ciertos momentos, en el arranque de la segunda parte y en algunos momentos se ha relajado, pero bueno, con el 4-0 yo creo que incluso es comprensible. A mí me ha gustado el equipo, me ha gustado la valentía también de Paco Gémez y bueno, la verdad es que cuando te pones 2-0 al descanso y quitas un lateral para sacar un 9, un delantero como de Libasic, pues está claro que te la juegas y eso facilita también las cosas para que el rival pueda meter una goleada. Es valiente Paco Gémez, lo ha intentado hacer de esa manera, no sabe jugar de otra forma en el rayo, creo que ya es el equipo más goleado de la Liga, estaba por detrás del Depor y ahora ya creo que ya han estado sus 4 goles, pues es el equipo de la Liga al que más goles le han metido, pero es su forma de jugar, tiene mucha pegada arriba, hemos visto que de Libasic ha metido también incluso un gol en fuera de juego, que tiene hombres en segunda línea como Pitti o como Trashorras o incluso el propio Javi Fuego que se incorpora mucho al ataque y es el único pivote defensivo que fija al equipo y de repente lo ves subir y dices pero ¿quién se queda aquí? Leo Baptistao también el 9 titular, yo creo que es un jugadorazo, Lasse en el banquillo cuando el año pasado maravilló, pues yo creo que jugar en el rayo de medio campo para adelante es muy difícil, tiene un equipazo, pero atrás la verdad es que tiene una defensa que lo hemos dicho, Lavaca y Galvez, pues la verdad es que si también piensas en qué dos centrales van a jugar, pues si juegas con un 9 fijo como Aguirreche posiblemente se lo pones mucho más fácil, a dos centrales lentos, toscos que van bien los dos por arriba, no tiene ningún jugador específico, por eso me ha extrañado que no jugara Jordi Amat quizás, que es un jugador más rápido, que se anticipa más al corte y con un hombre un poco más, igual más lento como puede ser Galvez o Lavaca, pues quizás podría haber bajado mejor partido, ¿no? Insisto que eso es lo peor que tiene el rayo y que quizás nos lo ha puesto muy fácil, Gémez en la segunda mitad, por eso puede decir Montañer que no es el mejor partido de la Real o el más completo, bueno, que me diga cuál es. Bueno, en cualquier caso hay que decir que el rayo vallecano no es un don nadie en la primera división, hay que recordar que ahora mismo está un décimo y con 16 puntos, los mismos que tiene la Real, o sea, que esto es así, ¿no? En cualquier caso sí que parece de alguna manera que este partido confirma la senda positiva creciente que tiene el equipo, ¿no? Que lo de Málaga en definitiva no fue un espejismo, ¿no? Un de alguna manera paso al frente para luego volver a dar un paso atrás frente al rayo. Sí, bueno, ahora el ex entrenador del Córdoba, ¿no? Estaba pensando ahora mismo que le podríamos pedir algún consejito, ¿no? Pero después del 4-0 yo no sé si iba a tener muchas ganas, ¿no? La verdad es que es un entrenador joven, decía que, bueno, que a veces piensas que los equipos que entrena van a ser un poco como ese jugador era en el campo, ¿no? Y Paco Gémez, que fue internacional, por cierto, el central de la selección española, pues no era un jugador muy técnico, pero desde luego su equipo intenta jugar a fútbol con ese estilo, lo decía antes del partido, lo ha puesto en marcha y luego lo ha demostrado cuando las cosas iban mal, ¿no? Yo creo que es un técnico valiente en ese sentido que intenta jugar con la Real de tú a tú y ahora mismo la Real tiene más pegada que el rayo allí arriba, ¿no? Pero yo creo que este técnico está demostrando con un rayo con el presupuesto que tiene, estar en la zona media de la tabla, pues yo creo que se pueden dar con un canto los dientes, ¿no? Han fichado bien, bien y barato y la verdad es que han cogido gente pues como el Chori Domínguez, que aunque hoy no ha hecho un buen partido, creo que es un gran un gran acierto, se quedó libre en el Valencia y para un equipo como el rayo, pues bueno, hay que estar ahí atento y decir, joder, ¿de dónde ha salido este? Leo va pistado, pues mira que es bueno, o las, ¿no? Es un equipo que desde luego con poco dinero, no quizás tanto, con tanta repercusión como el mediática, como el Levante, pues ha fichado muy bien, yo creo que tiene buen equipo, yo la verdad es que me han caído siempre bien, la verdad es que en Vallecas nos han tratado bien, la afición del rayo ha tratado muy bien a la afición de la Real Sociedad y quizás por eso es un equipo que, bueno, que me cae bien, ¿no? Y que me gustaría, la verdad es que se mantuviera en primera división y que no tuviera apuros para bajar, luego ya que esté por debajo nuestro, que no pelee por los mismos objetivos que nosotros, que ojalá sean estar en la zona media alta de la tabla. Bueno, el equipo ha jugado hoy su partido correspondiente a esta jornada número 12 en primera división, pero no hay ni mucho menos que relajarse, de hecho esta semana no hay descanso, no obstante, el próximo partido también será Nanoeta, en este caso frente a un club atlético Sasuna en el derbi, que está en horas muy pero que muy bajas, empate a cero frente al Málaga la pasada jornada y hay que recordar que ahora mismo es décimo noveno en la clasificación con tan solo nueve puntos, David. Sí, solo por delante del español, ¿no? Al que ganó fuera de casa, que quizás parecía que era un momento del punto de inflexión del equipo de Mendilibar y luego no pudo refrendar esa victoria fuera de casa con victoria ante el Málaga, ¿no? Aunque bueno, no lo hizo mal, pero le faltó la victoria, difícil ganar desde luego para los rivales en el Sadar, pero también es un equipo al que le está faltando el gol, ¿no? Bueno, Joseba Llorente empezó con muchas ganas y con mucha fuerza, le ha quitado el puesto ahora mismo para mí un jugador con mucha más calidad como es Quique Sola y es un equipo con garra, con fuerza, pero que yo creo que le falta mucho. En este momento es, para mí es bastante inferior a la Real, al menos en la noventa. Creo que en el Sadar insisto que ahí se aferna todo, vamos, prácticamente sacan los cuchillos, las dagas y lo que haga falta, pelean cada balón, muerden. Es una característica de los equipos de Mendilibar, ¿no? Más en un campo como el Sadar, pero yo creo que en la noventa la Real desde luego es favorito para ganar a Osasuna. Serían tres victorias consecutivas, pocas veces lo ha hecho la Real a lo largo de la historia. O Mendilibar que también está en el alambre, ¿no? Al menos en Osasuna. Sí, y a mí me daría pena, la verdad es por Mendilibar que también le tengo cierto aprecio y que se tuviera que ir del equipo rojillo, pero bueno, la verdad es que nos viene muy bien ahora mismo una victoria, desde luego una tercera victoria consecutiva, segunda en casa y desde luego para que el equipo intente aspirar a, insisto, a cotas más altas. No va a ser para nada fácil porque va a ser un partido totalmente antagónico al de hoy. Hay un equipo que se va a cerrar, que no voy a decir que se conforme con el empate a cero y que lo firme, pero sí desde luego va a intentar aguantar atrás, no ceder espacios al rival y bueno, intentar salir a la contra, ¿no? Veremos si juega con Sola, con la más arriba, con quién lo hace, pero la verdad es que yo creo que va a jugar prácticamente con el portero y con nueve defensas y un delantero, ¿no? Realmente, porque todos van a estar ahí presionando el balón, mordiendo, haciendo faltas en el centro del campo, cortando el ritmo de la Real e insisto que no va a ser un partido fácil. No sé quién arbitra, todavía lo sabemos, yo creo que todavía, lo sabremos probablemente en la jornada de mañana martes. Mateo Laoz, no tenemos nada que decir de hoy, ¿eh? Que teníamos nuestros miedos. Bueno, podemos comentar un poco igual la jugada polémica, la del inicio, que además le ha costado la única amarilla del partido para la Real, ha sido la amarilla para Diego y Fran, esa mano que, en fin, en la televisión que retransmitía el partido, Juan Andújar Oliver decía que era mano, que había acertado Mateo Laoz en cualquier caso. Después ya se iba un poco viendo lo que comentaban los aficionados, tanto del Rayo como de la Real, no lo tenían tan claro, algunos tenían muy claro de que no era mano, y en cualquier caso no todo el mundo tenía claro que efectivamente Diego y Fran había tocado ese balón con la mano, yo no sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que no ha sido mano. En directo no lo tenía muy claro, en directo no me parecía mano, y en diferido sí que daba la sensación de que el gesto de acompañar de Diego y Fran, que no le ha botado mucho el balón y para poder echar, digamos, el balón hacia adelante y driblar al portero ha utilizado el recurso de, yo creo que con el pecho, sí que da la sensación de que está muy cerca entre el pecho y el hombro, pero yo creo que no toca con el hombro, que no es mano y que el gol debería haber subido al marcador en el minuto uno. Afortunadamente ahora hablamos de anécdota porque bueno, pues no ha habido gol, la Real ha ganado fácil, esa amarilla tampoco ha supuesto ningún problema para y Fran, podríamos estar hablando de otra cosa y bueno, la verdad es que es una jugada, es una jugada realmente complicada, a mí algunas me da mucha rabia, en esa desde luego, pues bueno, lo primero que he recibido mensajes de todo tipo, de mano, de no mano, por parte de amigos, oyentes y yo insisto en que la quiero ver repetida otra vez, pero yo creo que no ha sido mano y el gol debería haber subido al marcador. No te fías entonces del ectoplasma Andújar Oliver, un palumpa le llaman. No, no me gusta absolutamente nada, Andújar me parece, muchas veces cuando veo algún resumen de Andújar Oliver o incluso en la radio digo, este chico que ha visto, o sea, es que de verdad, era muy malo como entrenador. Como árbitro, como árbitro. Como entrenador no tenemos referencia. Puede ser, no quiero ni saberlo, cómo puede actuar el bueno de Andújar, pero la verdad es que cuando le oigo en radio alguna vez digo, este, pero que ha visto, que partido está viendo, tiene una tele como nosotros, o esta saca el dedo así a pasear y acierta, la verdad es que no me gusta nada y yo creo que, bueno, incluso en la televisión yo creo que lo sacan para reírse un poco de él, porque la verdad es que hace ese show y tal, esos enfados y bueno, la verdad es que creo que hoy no ha tenido, Mateo Ulaoz volviendo al arbitraje, no ha tenido nada clave, dos amarillas del rayo en los primeros nueve minutos de los dos laterales, también han condicionado quizás el partido en esa manera, pero luego yo creo que ha dejado de seguir, ha empezado cortando bastante el juego y posteriormente ha cambiado, se ha relajado un poquito, ha dejado de seguir y yo creo que no ha tenido ningún problema. Bueno, pues con eso nos quedamos, un partido más, un año más que el Rayo Vallecano no consigue ganar en Anoeta, en Donosti, 20 años son ya y esperemos que sigan siendo muchos más, recordamos, los dos primeros goles en la primera parte los marcaba Carlos Vela en el minuto 31 y 33, en el minuto 61 de partido el 3 a 0 lo hacía Miquel González y Chori Castro hacía el minuto 77 el 4 a 0 definitivo de este partido, recordamos que la Real se queda en novena en la clasificación con 16 puntos a tan solo 3 puntos de esos puestos de UEFA que ahora mismo ocupa el Betis que es sexto con 19 puntos y a tan solo 4 puntos del último puesto de UEFA Champions League que ahora mismo ocupa el Levante con 20 puntos. Terminamos con un ampunte de pelota, concretamente con el memorial Juanito Álvarez, torneo Donosti-Gain que ayer tenía sus finales en la categoría junior, ganó la pareja Altuna-Rostarbe frente a Mujica Imad, 22 tantos a 12 con Joaquín Altuna que fue el mejor jugador y en la categoría senior ganó 22 tantos a 20 la pareja Ansote-Guilla-Peste-Guilla frente a Pestechea y Arcelus con el mejor jugador que fue Ansote y mañana en Radio Donosti 98.5 en FM y en donosti-sport.com volveremos para hablar de baloncesto, de esa nueva derrota del Lagunaro y contigo David, no sé, escuchamos el próximo viernes en ese partido frente al Club Atlético Sasuna, también en la nota, ¿vale? Aquí estaremos, tercera victoria consecutiva, a ver si es verdad, la firmamos ahora mismo. Escaric Gasco y hasta mañana, agur. ¡Gracias!